El oponente mereció a Daniel, para dos, cinco hermanos, más que cualquier cosa. Una de las mejores peleas que le han dado a Daniel Álvarez. Yo inclusive quería que era una pelea más entretenida que las que tuvo con Daniel Álvarez. Pero por favor, ¿dónde te dejo alzar? ¿Aquí no te peleas? ¿Bitty Joe Suggles? ¿Dónde quedó? ¿Callum Smith? ¿No podría lanzar el brazo? Jaime Munguía ha recibido todos y cada uno de los golpes de Canelo. Lo asimilo y le sigue el asunto. Aguanta Canelo esperando su oportunidad. Pero los golpes parecen no tener efecto de Munguía sobre Canelo. Ojo, tremendo ya por falta de campeón. Muy activo Munguía, muy activo. Buscamos siempre lanzar estas combinaciones. Eso es que el corte de la cárcel, pero eso es un lanzamiento al juego de piernas de Canelo. Que no saben ni siquiera darán más crédito en esto. Decía la gente, que no lo más se mueve. Que no. A ver. Los brazos que no bailan, no corren. Pero los monitos laterales son monitos.